¿Quieres saber cuál es la peor película que se ha hecho sobre la vida de Vincent Van Gogh? Hola, soy Antonio García Villarán y tú ya sabes que yo soy muy fan de Van Gogh. Sus pinturas es otra cosa, algunas me gustan mucho, otras no. Pero hay un gran problema con sus películas y yo las he visto todas, es decir, las más importantes porque películas sobre Van Gogh se han hecho muchísimas documentales así, pero así. Y como las vi hace mucho tiempo me las he vuelto a ver y te voy a hablar de ellas. Y te voy a decir cuál es la peor. Pero antes algo muy importante, quitarme el sombrero porque parece que no, pero da calor, ¿eh? De la primera que te voy a hablar es de la de Kirk Douglas, el loco del pelo rojo de 1956, que yo recuerdo ver esta película de pequeño y yo decía, ¡ah, qué maravilla, qué peliculón! O sea, yo quiero ser Van Gogh, yo quiero... Pero bueno, era last for life, es decir, codicia por la vida. Y efectivamente, Kirk Douglas, que tú lo conocerás por otras películas como Espartaco y además el padre de Michael Douglas, el distinto básico. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pues resulta que Kirk Douglas es un tío fortachote, guapetón, así. Y te digo una cosa, Van Gogh no era ni mucho menos así. Las crónicas de la época y todos los libros que he leído dicen que más o menos era como un mendigo, un sin techo, que comía poco, que bebía mucho, debería estar muy delgado, muy... Y Kirk Douglas, no, Kirk Douglas es que parece que se va a comer el mundo. Ciertamente presentan a Van Gogh en esta película como un mártir, pero también como un poco tontainas, ¿eh? Porque claro, dicen de él al principio de la película que ni siquiera sabe dar sermones, que lo hace a trompicones. Por otra parte, Kirk Douglas, fíjate bien en la película, porque es demasiado teatrero. Estoy como encerrado en una cárcel de vergüenza, de duda y de fracaso. Alguien ha de comprenderme. O sea, cuando, por ejemplo, le va a dar el beso a su prima, que la coge así... Y que también eso es un poco abuso, ¿eh? O sea, lo ponen como un abusón, lo ponen como alguien irascible, siempre peleándose, siempre a gritos, con goguén... O sea, no se parten la cara los dos porque no estaría bien visto en películas de Hollywood. ¿O sí? Pero todo está muy impostado desde mi punto de vista, ¿eh? También te digo, como obra, la película no está mal. Pero tengo un gran problema con esta película. Y es sobre todo el final. Mi problema es que lo precipita mucho y además dice cosas que no son verdad. Como por ejemplo, que antes de suicida... Tú ya sabes, porque ahora has visto otros vídeos míos sobre Van Gogh, que parece ser que no se suicida, sino que fue un accidente con un tal Bill el Niño. Bueno, pues resulta que cuando se acerca el final de la película, Kirk Douglas va de buenas a primeras, se pone a pintar ese cuadro que no fue el último que pintó, recuerdo, y saca un papel del bolsillo. Bueno, no sin antes hacer esa morisqueta que hacía. ¡Ay, qué estormentado que estoy! ¡No puedo! Bueno, vale, ya, no hemos enterado. Kirk Douglas. Bien, pues saca un papel, hace una nota que se pierde, que eso no está en ningún sitio, y mágicamente, de buenas a primeras, sin que haya aparecido en ningún momento de la película que Van Gogh cogiese p***a, ni tuviese una p***a ni nada, se saca una p***a del bolsillo y se escucha un tiro. Bueno, y lo peor de todo es la muerte. O sea, ¿cómo está Van Gogh con la pipa ahí, con su hermano? Bueno, Van Gogh, Kirk Douglas en realidad. Y luego dice, bueno, quiero volver a casa. Y hace así, se muere. O sea, vaya muerte más mala, Kirk Douglas, que tú eres un magnífico actor. ¿Cómo te mueres así, tan sosamente? O sea, una muerte un poquito más de, ¿no? Más de gracia. Nada. La verdad es que yo tenía un mejor recuerdo de esta película, porque efectivamente aparecen cuadros de Van Gogh, las caracterizaciones de los personajes secundarios están muy bien hechas, pero para mí, para mí personalmente, no ha llevado bien el paso del tiempo. Dime lo que opinas tú aquí en comentarios. Y ahora está la de 1991, que se titula Van Gogh, que es una película francesa. El director es Maurice Pialat. Y te digo una cosa, es una película lenta, ¿eh? O sea, tú la ves, es muy contemplativa, es muy veraz. Es decir, yo a ese Van Gogh canijo que iba a prostíbulos, que aparece ahí también, yendo a prostíbulos, tratando muy mal a las prostitutas, a toda la gente, teniendo ataques de rabia, peleándose con todo el mundo. Y con la interpretación del personaje principal, que lo hace desde mi punto de vista muy bien, ya te digo, es lenta, es lenta. Pero es que la vida es lenta. A mí me resulta muy interesante. Pero lo más interesante de esta película es que narra la historia de amor que tuvo Van Gogh con la hija de Gatchett. Gatchett, te recuerdo, no el inspector Gatchett, no. Gatchett fue el médico que trató a Van Gogh, que se hizo muy amigo suyo, pero después tuvieron una trifulca. Y, spoiler, al final de la película, cuando Van Gogh se está muriendo, este se muere mejor. Fíjate lo que te digo. Bueno, como está peleado con Gatchett, aún muriéndose le pega un puñetazo. Eso es un spoiler, ¿eh? Pero se pelean el medio muerto y se pelean con Gatchett. O sea, cosas que digo, vale, me resulta mucho más creíble, habiendo leído las cartas a Teo de Van Gogh, habiendo leído un montón de biografías que he leído, un puñado de reportajes que han hecho sobre la vida de este pintor. Y digo, esta película, mejor que la otra, para mí es. Pero bueno, pasamos a Loving Vincent, de 2017, de la directora Dorotea Coviela, que yo recuerdo intentar verla al principio, cuando salió. Pero digo, bueno, qué locura. O sea, esto está hecho con más de 65.000 cuadros. Y han trabajado aquí más de 125 artistas. Y claro, esa vibración de color, esos muñecos moviéndose, no muñecos, ¿no? Son los personajes de los cuadros de Van Gogh. Pues yo te digo la verdad, te digo la verdad. Cuando intenté verla al principio, digo, esto es infumable, o sea, esto no se puede ver. Esto, bueno, pues me la he puesto otra vez. Y no solo me parece muy buena película, para que tú veas que los gustos pueden cambiar, o la percepción, o en aquel momento yo no la vi bien. Y ahora, no solo me encanta la historia, que es la de el hijo del cartero, que tiene que entregar una última carta. Bueno, no te iba a hablar mucho de la trama, para que la veas. Pero que pasa por todos los personajes, al final de todo, parece ser que el culpable real de la muerte de Van Gogh, puede ser que sí, sea Billy el niño, ¿no? El chico este. Pero también, otro spoiler, ya lo siento, parece ser que todos los que rodearon a Van Gogh tienen algo de culpa en su muerte, en su asesinato, en su algo, ¿no? Lo que pasara. A mí, sinceramente, esta película está muy bien valorada por las críticas. Y te digo una cosa, coincido, coincido. Me encanta, me ha gustado mucho, la recomiendo. Hace unos años no la recomendaría, pero es que, no sé, no la vi bien, no la vi bien. Lo reconozco y, bueno, dicen que errar es de sabio. No será mi caso, pero bueno. En 2018, Julian Schnabel, que es un artista, que no sé si lo conocerás, pero a mí como artista me gusta mucho. Y, además, hizo la película de la vida de Basquiat, que a mí también me gustó mucho, la vida de Basquiat. Es decir, la película que hizo el novel sobre la vida de Basquiat. Bien, pues en 2018 hizo una sobre la vida de Van Gogh. Y, claro, apostó a caballo ganador. William Dafoe hace un Van Gogh, desde mi punto de vista, impecable. O sea, ya solo la cara que tiene William Dafoe, cómo interpreta al personaje, cómo se mete. Además, esta película me gusta especialmente porque se le ve a William Dafoe, no, se le ve a Van Gogh, bueno, vale, al personaje, pintando los cuadros. O sea, se ve cómo da las pinceladas. Es un poco ASMR pictórico, en cierto modo. También, como es un artista plástico Julian Schnabel, se nota mucho que los planos están súper cuidados. El color es espectacular. También es cierto que romantiza mucho la vida de Van Gogh, porque supongo que le encantará. Le encantará la pintura de Van Gogh, le encantará Van Gogh. Y parece un gran homenaje a este pintor. Pero, chica, ¿qué quiere? Pues está muy bien también. O sea, se ve que hay una admiración brutal. Hay unos primeros planos espectaculares, estilo Berman. Las peleas con Gauguin son bastante creíbles. Y ya te digo, me ha sorprendido para bien. El plano completamente inventado, supongo. El de Van Gogh cuando está muerto y aparecen los cuadros así alrededor suya. No sé, prácticamente inspira muchísimo. Y estas son las cuatro películas que yo considero fundamentales. Porque después hay otras, por ejemplo, como... Son un poco de risa, ¿no? O sea, de... A ver, perdona, perdonadme. I don't think so. Una película de 1990, que es una película para niños, que se llama Vincent y yo, de Michael Rubivo, que realmente es la historia de una niña que le gusta mucho Van Gogh y el Van Gogh se la pared. Una historia así fantástica que es bastante ligera. A mí no me llama mucho la atención. Hay otra película que se hizo para la televisión británica en 2007, que se llamó La Casa Amarilla, donde narra la vida de Van Gogh y Gauguin, ¿no? Las peleitas también que tenía. Bueno, no está mal, pero se ve que es una película para televisión. O sea, no es nada espectacular. Se puede ver en YouTube, por cierto. Después están los documentales de David Bickerstaff de Van Gogh y Japón, Los girasores de Van Gogh, en fin. Hay muchos documentales y muchas otras películas desde mi punto de vista secundaria, pero estas cuatro de las que te he hablado al principio, para mí son las más importantes y dentro de ellas, si tuviera que elegir una... Bueno, la peor, ya sabes cuál es. Lo siento, pero es la de Keith Douglas. No me parece buena película a día de hoy. Pero la mejor, la mejor, la mejor... Es que esas tres... Venga, voy a intentar mojarme, ¿eh? Voy a intentar mojarme y voy a elegir una. Pues no sé qué decir. A ver. Es que... Es que la de... Mira, la francesa, Maurice Pialat, me gusta mucho porque es muy realista. Pero, venga, la vamos a descartar porque las otras son como más artísticas, ¿no? A mí me gusta el arte, el colorido, la singularidad. Así que dentro de esas dos, Loving Vincent o el Van Gogh de Julian Schnabel, te voy a decir, te voy a decir, como más original, me parece Loving Vincent. Loving Vincent porque te habla de la vida de Van Gogh cuando Van Gogh ya está muerto. O sea, cosa que las otras tres películas no hace. Aparece Van Gogh. Pero, te digo que la de Julian Schnabel a mí me encanta. Pero mira, ya está, me mojo. Loving Vincent. Fíjate, la película que hace unos años no me gustaba, ahora es la que te recomiendo. Espero que te haya gustado este vídeo. Y ahora sí, dime tu película favorita, déjamelo aquí. Vamos a comentar. Y si quieres que haga más vídeos de este estilo, hámelos a ver en comentarios. Revienta el botón de like, suscríbete, compártelo y nos vemos muy pronto. Indra, ¿qué haces? Hola. Oye, Van Gogh no tenía perrillo, ¿no? Yo sí tengo una perrilla que se llama Indra. Que me pedís siempre, oye, saca la Indra, saca la Indra. Pero si la Indra está aquí muy feliz. ¿Eh? ¿Tú por qué no pintas, Indra?